A bailar con los tigrillos y su bata bata, con toda la alegría y el sabor de la cumbia Los tigrillos nos pondrán a bailar con el bata bata, un cover de reggaeton Al que la agrupación ha hecho muy a su estilo y que forma parte de la producción discográfica número 18 Que se titula precisamente así 18 Y grillos con varios años de trayectoria artística y casi 20 discos grabados Los han puesto a bailar con temas como Aister, Miraoye, La Dieta, La Ética, entre otros El bata bata sin duda no será la excepción A bailar con el bata bata Dale para adentro y para afuera, para afuera, para adentro y remenea